Como un apoyo para que padres de familia obtengan recursos económicos y den la aportación necesaria para el techado de la escuela Marta Gallegos Briones en la colonia Gabriel Martínez y la primaria Benito Juárez en Río Verde, el diputado federal Oscar Bautista Villegas les donó una motoneta que se rifará y con ello se obtendrán los recursos necesarios para la obra. Quiero decirle que en el año 2006 fue criado este jardín de niños con muchas carencias pero con gran entusiasmo se fue levantando gracias a la participación de autoridades que en ese momento se encontraban activos. Poco a poco y cada año se han ido haciéndose estas escuelas más bonitas y sobre todo más útiles para la sociedad a la cual atendemos. Pero hoy quiero agradecer su disposición y entrega que bien ha tenido para con la comunidad escolar como diputado local del tercer distrito. Tampoco de mérito el trabajo que han realizado las madres y padres de familia que con disposición y entrega nunca han dejado de apoyar y trabajar para el beneficio de sus propios hijos. A la sociedad de padres de familia muchas gracias por acompañarnos, a los maestros, maestras, a las madres de familia que son parte esencial de las familias de todos nosotros y yo quiero esta mañana que le den un fuerte aplauso a todas sus mamás que están presentes. Fuerte el aplauso, con todo el cariño y aprecio. En lo del techo es una regla nacional donde la gente tiene que aportar una aportación para la ejecución de esta obra. Por eso yo he traído una moto para que ustedes la rifen y bueno no hay que hacerla en diciembre, la hagamos en febrero. Ya que haya pasado la navidad y que le hayan cenado con los niños y si me invitan yo vengo a la cena a una posada con ustedes. Gracias que dejemos pasar la navidad y que armemos todo allá en febrero y vamos a hacer un trato. Yo quiero que ustedes hagan un esfuerzo y si algo falta a las dos directores les voy a decir yo lo voy a poner de mi bolsa. Pero hay que hacer que la gente también nos ayude en esta labor muy importante porque les he conseguido 700 mil pesos ya aprobados en el presupuesto del gobierno de la república.